¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, qué ronda! Hoy sé que lo seguimos cuando es Shino Force. Estamos aquí en la Duran Battle. Y ahora vamos a... ...me encontrar este... ...este capitán que se llama el Balbazak. El maestro de Dragones. Piense a Balbazak. Pero antes tenemos que meter al... Vamos a meter algo que sí. Debemos que meter al Ernest. Y aquí también. Por... Voy a quitar a Emon. Y voy a meter a Dianney. Sí, está correcta, ¿no? Estoy listo para iniciar el combate. Está pelón. Y esos chicos azules. Supongo que son sus dragones, ¿no? Los chicos azules. No me vas a reír. Tú vas a hacer que quede cabezas brujado. Mi pueblo será vengado. Flash. Balbazak es conocido por todas partes por su fuerza... Increíble. Hérculea. No los subestumes. Es un enemigo peligroso. Al igual que sus dragones azules. Si no me equivoco, los dragones azules... ...tienen... ...como... ...tres cabezas. Y pueden lanzar hielo. Así que también hay que tener cuidado con ese... ...con esa cosa del hielo. Ahora trato de matarlo rápido. Uh. Para que nos den el... ...el bono del... ...de... ...como se llama... ...por... ...acabarlo en 8 turnos. Así que el reto de hoy es... ...acabarlo en 8 turnos. No importa cuántos mueren en el camino... ...hay que acabar en 8 turnos. Oh, si le puede dar. Si, genial. La cual es que le pusimos la... ...lacha élfica... ...la cual le da mayor alcance. No importa. Hay que tener cuidado con la artillería... ...porque nos pueden matar. Estúpidos murciélagos marinos. Vamos, Ernest. Si muestras lo que es capaz. Y listo, por favor, mátalo. ...es un golpe crítico... ...de 8 puntos. Bien, Chris. Lo has hecho muy bien. Un ataque ráfaga. No, Payde murió. También... ...y... ...y... ...gualdillo de rura. Murió. De una kiráquil murió. Bueno, ni modo. No podemos jugar siempre. Vamos a acabar con las artillas... ...que son las que atacan a larga distancia... ...y el ataque a larga distancia... ...siempre es peligroso. Vamos a acabar con las artillas... ...que son las que atacan a larga distancia... ...y el ataque a larga distancia... Vamos a acabar con este esclérigo Y así poco a poco vamos a ir avanzando Para derrotar a todos Pues de aquí puedo usar una magia Y matar este bien Bien Domingo, lo haces bien Y eres nivel 3 Me estoy yendo rápido porque quiero O sea, quiero acabarlo en tantos turnos Y hasta dejo de hablarlo Para acabarlo rápido Bien, todos están haciendo su mejor esfuerzo Lo que me voy a poner aquí Vamos a destruir estas guerrillas Cuidado con el musélago Cuidado, cuidado Porque si atacan dos veces es peligroso Orale, si Ernest no está nada mal Lo mató de dos golpes Todos contra Flash Todos contra Flash Todos contra Flash Un punto Ok, turno 3 Lo matamos de un solo golpe Arturo es el mejor de todos Arturo es el mejor de todos ¡Quietos! ¿Cuántos son los, van tres? ¿Cuántos son los van tres? Esto se atleta ¿Quién lo esquivo? A ver qué me va a hacer Fíjate en cuidado porque como les digo De vez en cuando te me lanzan hielo Muy bien, subió un nivel nuevo el Ernest No hay nadie adquirido Otro turno más Es fuerte, eh ¿Dragón azul? No tan fuerte como silo ¿Qué es esto? No, mis dragones azules Pero no va a ser un dragón de tres cabezas Pagaré en paralelo No, yo no pagaré por nada Supernova ¡Ahí te va! Se empeñó un láser También subimos de nivel A nivel 13 Vamos a ponerlo aquí fuera del alcance Porque puede enojarse y matarnos Vamos a atacarlo con Toño ¡Ay, güey! Con acuerdo, mejor vámonos ¡Vamos, Ernest! Acaba... Véngate Ok, wow, mas acá Ok... el poder para acabar con él venga su cara técnica de fuerza y esto aumenta de todos narsha me gusta por eso aumentó en cinco puntos en todos aumentó en cinco puntos ahora somos invencibles ay wey no podemos atacarlo pero como tenemos el hacha de fuego hacha calor podemos utilizar magia por eso pues esta hacha de fuego el salvueso del infierno es de fuego no le hace daño el fuego vamos a matar a este wey pobre lirio tengo miedo de que si lo ataco con el silo es que le vaya a hacer mucho daño mejor me quedaré aquí usaré este para subirme 20 puntos bien vamos a matar con la supernova este wow bueno parece que no lo matamos pero con la técnica y superpoder de lo mismo muere no creo que gore lo voy a matar así es que vamos a ver cuánto le quita no no bueno como les dije tenemos que pasarlo rápido no importa quién quien muera la verdad no quiero matarlo con el ernest porque el ernest es el que trae problemas con él me da miedo me da miedo que si lo tiro de más se vaya a morir yo quiero acabarlo con el ernest para acabarlo ok ya tiro no 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 quiero subirle el ataque vamos vamos puedes subirle el ataque 8 no se que decirle potenciar ah los efectos mágicos ah pues no hay efectos mágicos mátalo mátalo oh si hemos cumplido el deseo de ernest que era vencer a balbasac y ahora es nivel 10 y puede ascender a un capaladín tenemos la carta de balbasac ha ¿lo ves balbasac? yo ernest te he derrotado para siempre recibimos el cachatitrones tri-tr-tr-trones oh me rindo de acuerdo ustedes ganan les daré mi barco pero no me maten por favor cállate exacto de verdad piensas que nos vamos a creer cada una de las palabras que dices ¿qué? no lo he entendido ¿el barco no es suficiente? este ¿qué les parecería un jugoso jugoso secreto de Darksoft o si tark sad jajajajajajajaj así que me traicionas balbasac dark awesome la pelea reconstruye tal tu cuerpo quizás señor de los dragones y así Y aún así, me traicionas. Pero perdóname. ¡Jamás! ¡Flash de hombre! Tú, Kei Daxon. Balvasak, Daxon, te detendré. Tranquilo, perro. Llevaos el barco, como dijo ese idiota. No sobrevivirás en el viaje. Tras derrotar al general Balvasak y liberar a Auron Battle, la Shining Force se ha llevado a la mar. Despedida con Vitores por los agradecidos ciudadanos. Pero las oscuras nubes que se divisan al horizonte no son un buen augurio para su viaje. Sí pues. Pilo. No, no. Estoy rodeado de tontos. No, no, tú no Mishael Ya se me ha olvidado esa Mishael Pensé que ya la habíamos notado Lo sabes muy bien Estaba preparando la vengancha Para Flash Thompson, Flash ¿Qué escondes en tu vestido? Muchas cosas El sable de luz ¿Y el que consiguió Kane? Y tú guardaste bajo llave Mish Ah, perdón, se me olvidará que Dark solo habla así Mishael ¿Sabes dónde te metes? No puedo hablar con Maricón, no siento Por supuesto Necesitaré un cebo como este si quiero atraer a la Shino Force Ya nos veremos Mishael, detente Detente, Mishael Esta maldita bruja Maldita seas Tú y toda tu familia y descendencia Y sí, todos Sí, queremos grabar las pruebas hasta ahora Y bueno, eso será todo Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo video Recuerden dejarle like, comentar Y todo lo demás Así es que ¡Al retoos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!